El negocio es muy grande, realmente el negocio viene siendo la parte de los monitores profesionales, en la parte de la cartelería digital, hacemos una migración ya de lo que sería la cartelería convencional a la cartelería digital como tal, tenemos todo tipo de monitores, realmente el negocio va desde vender hardware a través de los servicios profesionales, que es la puesta en marcha, la instalación, la gestión y migración de contenido. Sí, pues obviamente estamos también invitando a todos los canales para que se acerquen a nosotros, si no son clientes que se ven de alta, nosotros en compañía de las marcas les ayudamos con todos los proyectos que tengan para llegar al usuario final, para venderles desde los monitores hasta los servicios profesionales. Bueno, actualmente es una de las vertientes verticales que está creciendo mucho más en el mercado, uno de los principales negocios que tenemos son en hospitalidad, en restaurantes, en oficinas, en oficinas gubernamentales, en centros comerciales, en muchos nuevos negocios, en donde antes no existía todo el tema de señalización digital, hoy estamos emergiendo. Tenemos muchos diferentes productos que se adaptan a cada una de las necesidades y sobre todo a cada uno de los presupuestos. Podemos ofrecer soluciones desde súper robustas hasta soluciones mucho más económicas que van de video walls de 2x2, hasta video walls enormes del tamaño que el cliente lo requiera. Algunos de los mayoristas con los que trabajamos tienen células especializadas en señalización digital. Con ellos nos apoyamos para toda la parte técnica, para los soportes, para el resto de los productos que se necesitan para poder elaborar un video wall correctamente. Nosotros contamos con los players y con los monitores. El negocio con Triplite para los canales de distribución en términos de la señalización digital es bastante amplio. En general se pueden armar soluciones muy sencillas para transmitir señales de audio y de video a distancia haciendo uso de los productos de Triplite. En la gama de producto que tiene Triplite encontramos transmisores y receptores de señales de audio y de video. Por ejemplo, en video tenemos HDMI, TVI, VGA o DisplayPort. Y en audio tenemos audio analógico. Todo esto transmitido a distancia utilizando caminar UTP o STP. Bueno, ¿qué oportunidades de negocio nosotros tenemos dentro de Epson? Bueno, principalmente es la venta de los equipos, de equipos como este que tengo aquí. A mi lado izquierdo es un equipo para la señalización gráfica, el cual nos ayuda a imprimir o tiene un carro de impresión de hasta un metro sesenta y dos, el cual es utilizado para hacer cualquier tipo de señalización, desde algo muy pequeñito hasta un espectáculo. ¿Y cómo convivimos nosotros con la señalización digital? Bueno, pues es muy fácil. La señalización gráfica y la señalización digital te puede dar la flexibilidad de que puedes darle a los clientes o mostrarle a los clientes tu producto o lo que tú les quieras enseñar con diferentes métodos de publicidad. En este caso puedes poner un banner de impresión o una lona para que la gente lo vea y a la vez puedes poner también un video de tu producto. Ahí es la forma en la que ellos pueden convivir. Tintec es una empresa mayorista especializada en comercializar soluciones de señalización digital y videoball. Hoy en día tenemos dos alternativas totalmente diferentes que no existen en el mercado mexicano. Dos alternativas de gran alcance económicas y que podrán cubrir cualquier necesidad que requieran tus clientes. Me refiero a Userful y a Monitors Anywhere. Es importante mencionar que el mercado de videoball a nivel global representa en crecimiento casi 18 mil millones de dólares para el año 2020. Cifras cercanas al 20% de crecimiento anual hoy en día. Podrán llegar a cualquier mercado, llámese pymes, cooperativos, empresas grandes, gobierno y podrán cubrir cualquier necesidad de cualquier nicho de mercado. Podrán enviar y ofrecerle a su cliente contenidos en señalización digital y videoball como lo es video, como lo son imágenes, como lo son PowerPoint, podrán enviar también PDFs, proyectar sitios web, conectarse a escritorios remotos, proyectar videoball a través de laptops, en fin. Un sinnúmero de aplicaciones que podrán aprovechar en estas dos soluciones que tenemos.